hola qué tal a todos el día de hoy vamos a crear una api rest utilizando ya carta e9 mysql dentro de docker y todo esto dentro del contexto de testing con java ahora bien antes de hacer test más complejos de los cuales hemos estado trabajando en la serie de vídeos e interactuar con bases de datos primero tenemos que tener un proyecto que tenga interacción con bases de datos entonces el enfoque de hoy es cómo crear una api rest utilizando de nuevo mysql ya carta e9 y en este caso payara 6 porque es el que tiene soporte a ya carta de 9 y posteriormente en un siguiente vídeo lo vamos a probar entonces vamos allá el proyecto de base que yo estoy mostrando en la pantalla fue un proyecto que creamos para adaptar ya carta e9 hacia testing con arquile sin embargo no deja de ser un proyecto web sus características para los que no están viendo la serie y por alguna razón lo encuentran en google es que tiene soporte para java 11 y para el application server payara 6 que en este momento el día de la grabación están todavía en versión alfa porque soporta ya carta en 9 ahora bien además de esto tiene todas las apis específicas de ya carta e9 soporte a microprofile y el proyecto está listo pero aún no hace nada más que algún par de hola mundos y tests adelantando me un poco al vídeo yo acabo de agregar algunos paquetes siendo estos modelo repositorio y útil la idea es que nosotros podamos crear un modelo de datos con jpa lo expongamos a través de un repositorio que va a ser un componente con cdi y por último creamos el api utilizando un controlador jacks rs dentro de una aplicación rest en otras palabras sería un backend tradicional que puede atender a frontends hechos en angular react bu y la tecnología que ustedes prefieran para el frontend cuál va a ser el objetivo vamos a crear una pequeña entidad vamos a agregar un utilitario para conectar entity managers con cdi posteriormente utilizamos cdi dentro del repositorio y cdi dentro del controlador entonces si quieren saber más de cdi acá por la pantalla les va a aparecer un enlace donde explicó a fondo cdi pero la idea es que nos va a permitir hacer composición de clases en ya entonces vamos paso a paso lo primero que vamos a hacer es una clase en java que represente un modelo de datos este modelo va a ser una mascota para tener un concepto que todos entendamos el día de hoy una vez que nosotros tenemos una mascota hay algunas propiedades que son comunes como por ejemplo un identificador nomenico y se nos sugieren a través de git cop copilot las siguientes yo no voy a utilizar todas ok para hacer un plain do java object yo entonces le pido intel y que genere querer si ser es y ya tengo un pollo recordándoles que aquí hay un constructor predeterminado a menos de que yo diga lo contrario entonces esto ya tiene un constructor vacío es parte de las reglas de ya a partir de la entidad de java entonces yo voy a crear una representación de datos que sea persistible con otras palabras que se pueda almacenar en mysql el primer paso es decir que esta clase implementa serializados es un requisito de la especificación y posteriormente cada propiedad va a ser equivalencia a una columna en una tabla de base de datos además de esto yo tengo que designar a una de estas columnas como la identificador que generalmente tiene como restricción ser única y como todavía no estoy haciendo configuraciones avanzadas digo de que va a ser una columna autogenerada que significa que sea autogenerada que su valor no va a ser controlado por el usuario sino que yo únicamente voy a tratar de insertar nulo y dependiendo la estrategia que seleccione se puede trabajar sobre una secuencia de base de datos sobre una columna identidad o en este caso automático vamos a empezar con automática en el cual la implementación de jpa que se encuentra en el servidor de aplicaciones en este caso eclipse link decide cuál es la mejor forma ok ya tengo entonces mis columnas por lo tanto lo declaro como una entidad de jpa y declaró también cuál va a ser la tabla que se debe de observar en la base de datos existen dos formas de hacer estos mapeos una forma en la cual primero creo las tablas y luego creo las entidades que sería database first y otra donde primero creo en la entidad y confío en que jpa va a crear las tablas adecuadamente la que se llama object first hoy voy a usar object first pero hacerlo con database first es más o menos lo mismo bueno habiendo declarado entonces mi entidad procedo a crear una una clase que va a servir como puente este puente yo lo voy a denominar en titi manager produce ahora bien para los que no están mucho en el contexto de java e o ya carta en este caso han habido siempre dos tecnologías que tienen un digamos decir se sobreponen en ciertas funcionalidades estas son y jb y cd y jb son componentes java hechos a partir de clases que tienen la particularidad que son transaccionales mientras que cd y son componentes más genéricos o clases en java que con anotaciones yo puedo gestionar su control de nuevo acá en el canal hay un vídeo de cd y entonces los invito a que lo vean pero una de las ventajas de jb es que son transaccionales por definición lo que significa que adentro de ellos yo puedo inyectar un entity manager que es un entity manager en pocas palabras una clase que representa mi gestor o gestores de base de datos porque puedo estar conectado a más de un gestor ahora bien cuáles son los pasos para crear entonces el equivalente a lo que tiene jb con cd y la primera pieza es que yo debo de ser capaz de inyectar en cualquier componente cd y un entity manager pero los entity managers solo son auto generados para jb entonces tengo que hacer un puente una clase que desde cd y yo pueda llamarla me genere el componente respetando los ciclos de vida de cd y por otra parte esta clase sepa cómo generar y representar la base de datos con un entity manager para esto entonces necesito tres cosas inyectar un persistence unit en el cual yo tengo un entity manager factor y este entity manager factor y entonces lo controló a mano utilizando y respetando los ciclos de cd y entonces voy a tener el creador y el destructor como los programas en el caso del creador en otras palabras yo necesito un método productor el cual se encargue de crear un entity manager cada vez que en el código nosotros tengamos la anotación arroba inject y el tipo de datos sea entity manager en este sentido yo puedo hacerlo únicamente con un graper o con un método que empaca porque yo no soy el que creo y programó entity manager eso ya viene dentro de ya carta y se hace de la siguiente forma podríamos declarar un valor de retorno entity manager el cual yo denomino crea entity manager y una vez lo tengo acá yo digo entonces return entity manager factor y create entity manager es algo que podría haber hecho de forma directa ahora en qué momento controlo el ciclo de vida de cd y con tres anotaciones primero declaró este método como productor ojo que es enterprise inyecto no de jacks eres ese es un error bastante común que me pasa mucho segundo entonces establezco que para cualquier lugar de cd y donde alguien inyecte entity manager este es el productor por defecto y tercero digo por favor respetar el ciclo de vida de quien lo inyecta si el que lo inyecta es un singleton el entity manager está adaptado para singleton si quien lo inyecta únicamente vive dentro de un request el que este adaptador tenga roba dependent garantiza que va a respetar ese ciclo de vida y el último elemento es entonces el destructor cdi auto gestiona el ciclo de vida de mis objetos en java lo que implica que yo no soy el responsable de destruirlos ahora bien como yo no soy el responsable de destruirlos yo tengo que delegarle esta responsabilidad a mi puente con cd y entonces yo digo que para cualquier objeto que vaya a ser destruido por cd y por favor cuando se disponga de destruir sus dependencias lo primero que debe de hacer es verificar si la base de datos aún está abierta porque mi objetivo es no dejar conexiones colgadas y si lo estuviera yo cierro la base de datos por último a veces me pasa en diferentes versiones y diferentes applications servers que no es suficiente con invocar la inyección de entity manager factor y suelo dejar un método callback un fallback perdón cuál es el método callback siempre respetando el ciclo de vida de cdi yo declaro entonces un post construct y en este post construct en caso mf sea nulo en otras palabras no fue inyectado correctamente yo aún así soy capaz de generar la instancia man entonces digo que mf va a ser igual a persistente punto quería entity manager factor y sólo debo de cuidar que la el nombre de la unidad de persistencia coincida tanto aquí como en los archivos de configuración que vamos a hacer más adelante entonces tengo un default persistente ahora bien una vez tengo entonces la facilidad del entity manager factor y a través de entity manager ya puedo crear tranquilamente un repositorio a éste le vamos a denominar entonces pet repositorio cuál es el objetivo de pet repositorio pet repositorio es una clase intermedia que únicamente controla la persistencia de datos no más que eso yo tengo entonces dos requisitos el primero es que voy a asignarle el ciclo de vida de request scope porque yo quiero tener la garantía de que cuando se comunica una petición http este componente abre una transacción de base de datos y se cerra cuando la comunicación finaliza si por alguna razón algo falla en la comunicación esto hace automáticamente rollback de la base de datos y según yo necesito declararlo como transaccional y le digo que quiero que con cada invocación a los métodos del repositorio se abra una transacción automáticamente entonces yo ya no soy el responsable de abrir y cerrar las conexiones a las bases de datos hacer commit y hacer rollback sino que confío que el servidor de aplicaciones lo va a hacer una vez hecho esto entonces yo inyecto un entity manager de dónde va a salir la instancia en este momento en mi proyecto hay un productor de entity managers que sería el responsable de crear las instancias entonces noten que el código es tan genérico que github copilot de una vez me generó la mayoría de métodos que probablemente vaya a utilizar cuáles son estos métodos tengo un buscar por identificador tengo uno denominado guardar que lo que hace es persistir en la base de datos y luego retornar lo podemos hacerlo incluso más corto aunque este no me deja podemos hacerlo así otro que actualiza la instancia en la base de datos y uno que lo elimina entonces tengo altas bajas y cambios un típico controlador a veces e incluso podría tener una búsqueda de tipo listo hoy en la cual obtengo un listado de todos y cada uno de los elementos que pertenezcan a la tabla pet entonces vamos a ver si github copilot lo genera bien y hago una query o lo hace github copilot por mi select p desde p p y obtengo el result list esto es un repositorio si tengo que hacer queries más largas probablemente lo haga acá si tengo que hacer queries más complejas agrego más métodos pero la idea de tener un repositorio es que la persistencia y sobre todo la consulta de datos suele aumentar en complejidad conforme avanza nuestra aplicación entonces es buena idea tenerla separada ok pareciera estar bien aún así la vamos a probar lo que le falta a mi proyecto entonces es un controlador en jacks res tengo una clase activadora entonces todas las apis están en barra rest lo que voy a agregar es un nuevo controlador este se denomina pet control y vamos a empezar a decorar esta clase bueno primero que nada pet controler va a depender de pet repositor una vez tengo pet repositor entonces puedo declarar public pet controles y va a depender de pet repositor este es el patrón de inyección por constructor entonces sólo coloco y decoro con arroba inject y espero que cdi provea esta instancia que ya está declarada como repositorio con su propio ciclo de vida y cdi se va a encargar de todo este proxy creación y manipulación de clases yo sólo confío en que lo va a hacer correctamente ahora bien esta clase la voy a convertir entonces en la representación de un endpoint en jacks res se va a volver pets y posteriormente digo que produce jason y que consume también jason y para que la transacción se respete a nivel del repositorio yo tendría entonces que declarar esto como un entorno transaccional sin forzar a que se cree una nueva transacción ya dentro del repositorio se va a crear por mí ahora bien una vez tengo entonces el código lo que a mí me queda es ejecutar de nuevo las cuatro operaciones de create read update y delete pero esta vez desde el punto de vista de jacks rs las puedo ir completando con github copilot pero voy a ir describiendo el proceso brevemente necesito primero el listado completo entonces hago match del verbo http get en el cual digo public list pet listo y acá puedo pet repositorio find all entonces vamos a importar pets y importamos list y el método no se llama estrictamente find all sino list all ok quiero un único elemento por id entonces nuevamente con el verbo get pero esta vez en una subruta denominada id yo puedo hacer public pet get by id entonces declaro como argumento el id y el método del repositorio es find by id que recibí como argumento ahora bien para que esto funcione correctamente yo tengo que hacer match entre esta variable y lo que se encuentra en el pat lo que se conoce también como pat para entonces yo digo dentro del pat hay un parámetro ahí de y cuyo valor se va a asignar al método en ya tenemos la búsqueda completa y la búsqueda individual posteriormente entonces tenemos la creación escribe recibo como parámetro un pet y el repositorio yo invoco a cree en este caso 6 y si todo está bien digo ok ahora les recuerdo que ok es código 200 lo correcto desde el punto de vista de rest es que esto retorne 201 entonces en lugar de retornar ok yo retorno cree y ensamblo una url la url es la siguiente el recurso fue creado en la dirección barra pets barra el identificador entonces cuando se envía la base de datos esto retorno un identificador y en http me dice lo vas a volver a encontrar cuando hagas get a barra pets barra el identificador oficial bueno entonces ya tenemos la creación lo que nos corresponde es put para la actualización entonces decimos public response updates pareciera que el código base es válido y dejemos de una vez el libre pero en el caso de puts las actualizaciones se suelen hacer directamente por ahí de entonces yo modificó ligeramente la actualización voy a recibir como parámetro un aire y voy a recibir también la mascota que en este caso es pet al igual que como lo hice en 10 yo declaro un pad para maidy hay di hace match con hay di que valor cuyo valor se va a agregar acá y en el caso de pet espero que venga en body porque el método es put posteriormente entonces envío actualizar y si todo está bien respondo ok incluso puedo mandar la entidad actualizar en el caso de delete es más o menos lo mismo el código base me sirvió tengo un pad para eliminar y yo recibo el id de donde quiero eliminar pero el delete no funciona sobre id sino sobre la entidad que podemos hacer declaro pet entonces digo pet repository find by id y si encuentro pet es el que envío a eliminar y respondo ok ahora aquí puedo tener una variación si pet es igual a nul yo debería responder 404 not found de lo contrario entonces aquí si envío al repositorio y mi api rest aunque podría mejorarla pareciera estar lo suficientemente válida para funcionar ahora bien aunque mi código en java parecía estar correcto primero lo tengo que probar y segundo todavía no me he conectado a la base de datos en los servidores de aplicaciones existen dos formas de hacer estas conexiones lo podemos hacer directamente en el servidor agregándole el driver y creando la conexión en su administrador o podemos hacerlo mediante un archivo descriptor en el cual en nuestro proyecto de una vez ponemos la descripción de los orígenes de datos que va a necesitar e incluso podemos agregar el driver yo lo voy a hacer con el segundo método por descriptor como primer paso entonces yo necesito agregar el driver de mysql a mi proyecto como lo hago mysql tiene un proyecto completo denominado conector j en conector j yo tengo la capacidad de ver los diferentes drivers de mysql para ya y tenemos para otras tecnologías como dotnet o dbc python c++ c y si yo fuera por ejemplo a jdbc download se me ofrece la descarga de un instalador para diferentes sistemas operativos ahora bien recordemos que mysql es open source por lo que su driver también se encuentra disponible directamente en maven central entonces en lugar de hacer toda la instalación del driver yo puedo agregarlo como una dependencia más a mi proyecto y esto haría que todas las clases de mysql estén disponibles para mi aplicación una vez hemos agregado el driver de mysql es momento de crear la conexión ahora bien la conexión se crea con dos archivos descriptores la primera es glassfish resources.xml donde ponemos los datos de la conexión y la segunda es persistence.xml donde colocamos la conexión como lo hacemos dentro de web y el directorio webinf podemos crear un archivo xml denominado glassfish-resources.xml ahora en este archivo glassfish-resources.xml nosotros vamos a agregar dos cosas un connection pool entonces el servidor de aplicaciones abre de forma determinada 8, 10, 12, 20 conexiones a la base de datos que quedan abiertas y nuestra aplicación utiliza ese connection pool para no estar abriendo y cerrando las conexiones las reutiliza y dependiendo la necesidad lo hace más eficiente y el segundo elemento es que ese connection pool yo lo voy a exponer a la aplicación a través de un recurso JDBC ahora bien estos archivos descriptores sinceramente son algo difíciles de crear entonces acá abajo van a encontrar el código de demo que voy a utilizar en este momento yo lo que suelo hacer la primera vez es seguir el manual de fabricante y a mano los creo dentro del servidor de aplicaciones estos quedan grabados en el servidor y luego ya solo los copio para crear el archivo descriptor ¿cuáles son los datos importantes? nuevamente tenemos dos elementos el connection pool que representa la conexión permanente a la base de datos y el recurso JDBC que es el que vamos a exponer a nuestra aplicación les voy a ir mostrando cómo hacen match los datos en primera instancia todas estas son propiedades específicas que van a encontrar en la documentación de MySQL pueden tunear, en otras palabras personalizar la conexión algunas políticas que va a tener la conexión pero lo más importante cuál es la clase que debe de estar en el classpack por eso fue que la agregamos como dependencia y a partir de MySQL 8 cambió ligeramente el nombre entonces mucho ojo con esto que ahora es con MySQL, CJ, JDBC, MySQL, Datasource segundo, este connection pool va a tener un nombre el nombre es DemoArchileanPool DemoArchileanPool entonces es el pool o el nombre que representa el pool con la conexión que se va a abrir con los siguientes datos me voy a conectar a localhost 3306 el nombre de mi base de datos va a ser DemoArchilean el nombre de usuario root, el password informática porque es demostrativo y me conecto con el siguiente string yo deshabilito la opción fallback to system keystore porque esto suele dar problemas con docker luego de eso digo que este va a ser el driver que si se dieron cuenta es la misma clase que estaba mencionada el mismo paquete perdón y para que mi aplicación pueda usar este pool porque se puede usar por múltiples aplicaciones yo digo que hacia lo interno mi aplicación va a referenciar un connection pool denominado JavaAppArchilean el cual a su vez representa al pool DemoArchileanPool que fue el que yo tenía declarado en la parte de arriba este entonces es buen momento para crear nuestra base de datos yo podría instalar a mano MySQL pero para entornos de desarrollo es bastante recomendable utilizar docker entonces dentro del website de docker van a encontrar una imagen de MySQL oficial esta imagen yo la tenía acá en pantalla que es MySQL el cual lleva miles de millones de descargas porque es la base de datos open source más popular al menos lo que yo sé y en docker hub van a encontrar MySQL 8 y MySQL 5 vamos a usar entonces el 8 aquí están todas las instrucciones para ejecutar el contenedor yo lo voy a hacer acá brevemente en el cual digo docker wrong voy a exponer el puerto 3306 desde el interior del contenedor hacia el 3306 en mi sistema entonces esto puede dar conflicto y luego veo nuevamente la documentación la documentación es que yo le coloque un nombre a mi base de datos le coloque un password al archivo root y coloque MySQL como nombre del contenedor vamos a ver entonces voy a correr para que el 3306 esté expuesto a este le voy a colocar como nombre ArquilianMySQL el password de root para que coincida con mi archivo va a ser informática y la imagen base que utilizo es MySQL que por defecto es la última versión disponible en Docker Hub entonces se lanzó esto que implica que cuando hago Docker PS en este momento está booteando la base de datos MySQL y eventualmente yo me voy a poder conectar como puedo probar la conexión ustedes pueden utilizar MySQL Workbench DB Beaver, DataGrip o como en mi caso lo voy a hacer directamente desde IntelliJ para asegurarme que todo esté bien creamos un datasource que en este caso va a ser de MySQL y los datos son similares este va a ser el usuario root en localhost sobre Docker este solo es el nombre me conecto al localhost 3306 mi usuario es root el password es informática porque es de pruebas y hagamos un texto me dice que la conexión es exitosa entonces finalizo mi conexión y veo que tiene un esquema predeterminado que es Information Schema con algunas bases de demostración ahora bien yo quiero trabajar sobre un esquema diferente este esquema tiene que coincidir con el que yo tengo en Glassfield Resources punto xml denominado DemoArchilion entonces le digo nuevo esquema y le coloco el nombre para que coincida y ahora ya tenemos un nuevo esquema denominado DemoArchilion que en este momento está completamente vacío bueno ya tenemos la base en ejecución ya tenemos la conexión que la va a representar vinculemosla con la aplicación eso lo hacemos a través del archivo persistence punto xml entonces siempre dentro del directorio resources de mi aplicación y no de test yo voy a personalizar este tipo de situaciones y veo que aún no está creado entonces paso a project files src main creamos el directorio se me sugiere resources porque aún no lo tiene y dentro de resources vamos a crear el directorio meta esto es por el mismo estándar de yakarta e sinceramente esto solo lo sé porque muchas veces me he peleado con yakarta e pero debería de ser lo suficientemente rápido una vez están acostumbrados entonces creamos ahora sí el archivo persistence xml y persistence xml lo vamos creando de la siguiente forma entonces yo tengo el encabezado espero que git copilot me ayude a completarlo podría decirle aquí lo que va a ver es un persistence xml para mysql vamos a ver que completa ok vamos a aceptar que este sea el encabezado todo bien y le pido a copilot que por favor ahora agregue un dock type persistence este podría ser una buena base y solo lo voy a ir reformando entonces tengo xml persistencia esquema esta pareciera estar bien entonces ya quito esto y dentro voy a crear un persistence unit ahora bien en el persistence unit yo debo de tener cuidado porque el mío ya tiene un nombre en particular y deben de coincidir les recuerdo que en útil yo ya había establecido un nombre para el persistent unit el cual era default pu ahora bien un detalle importante es que luego de establecer que va a coincidir el nombre con el productor que tengo declarado en cdi yo digo que va a tener transacciones jta para fines prácticos y para que yo no lo tengo que programar el servidor de aplicaciones puede tener transacciones jta entonces tengo que declarar que me voy a conectar a un datasource jta y acá el nombre es bien importante tan importante que lo voy a copiar y pegar el nombre jndi debe de ser mi datasource en jta entonces yo digo que mi aplicación se va a conectar a un datasource existente en el application server le digo que por favor no saque ninguna clase entonces todas las que estén con arroba entity van a ser consideradas y le decimos que validation mode para ver que la conexión está bien sea automática hasta acá todo bien esto me lo está mostrando así en rojo porque me hace falta un xsd seguramente es el de oracle entonces lo vamos a agregar a mano todos estos solo son los esquemas yo tengo uno de referencia y una vez tengo la conexión personalizo con eclipse link entonces decimos properties y acá vamos a establecer algunos parámetros adicionales ok estos parámetros también los tengo fuera de cámara para hacer este video un poco menos tedioso yo solo los voy a explicar el número uno es que voy a activar el log a nivel fine o sea puedo ver las actividades con la comunicación hacia la base de datos segundo que por favor se generen las instrucciones SQL que salgan los parámetros y lo más importante que cuando el persistence context haga flush porque ya salí de una transacción esto equivalga a un commit en la base de datos si no hago esto a veces mysql no va a almacenar los datos digo que por favor eclipse link se adapte a mysql y que si el esquema no existe o en otras palabras las tablas que deben representar las entidades no existen por favor las genere y con esto yo ya tendría algo lo suficientemente bueno para desplegar en mi servidor de aplicaciones ahora bien aquí o todo puede salir bien o todo puede salir mal lo importante es que nosotros veamos en funcionamiento la aplicación voy a salir brevemente de modo presentación para tener los controles y poder inicializar mi application server ok ya salí del modo presentación entonces recuerden que aquí tengo que configurar un application server configure una conexión utilizando el driver de glassfish no hay mucho que comentar en esto y en este punto mi base de datos está vacía entonces vamos a cruzar los dedos para que no me haya equivocado compilo la aplicación y que debe pasar al desplegar la aplicación el descriptor genera el pool de conexiones mi aplicación usa ese pool nota que no hay tablas entonces las crea y mi aplicación estaría disponible para persistir datos vamos a ver si funciona entonces cruzamos los dedos y digo quiero ejecutar sobre glassfish ok entonces fuera de cámara fui por un café y sinceramente no hice nada más que reiniciar el servidor estas cosas pasan y mi aplicación desplegó ahora bien yo no he consultado aún la base de datos en este momento pareciera ser que no hay tablas pero si actualizo vemos que ya hay dos tablas una tabla PET que representa las propiedades que yo definí en mi clase model vamos a mostrar brevemente en el cual tengo tres columnas el identificador el nombre y el tipo y las llaves que en este caso es su primary key el método predeterminado para autogeneración de secuencias en MySQL es agregar una segunda tabla denominada secuencia en la cual yo tengo sequence name y sequence count y de hecho ya puedo ver sus datos en una consola utilizando SQL tradicional entonces si por ejemplo hacemos select asterisco front pet en este momento está no he seleccionado base de datos es la de Arquilio me dice que está vacía y si selecciono sequence debería también estar vacía aquí me dice sequence gen 0 porque no he generado ningún dato de nuevo proyecto le coloco el driver de MySQL agrego descriptor Glasses Resources XML en el cual defino el connection pool y su nombre en el directorio persistence XML expone ese directorio para perdón se conecta al directorio para obtener un datasource JTA y toda mi aplicación una vez yo inyecte Entity Manager ya puede utilizar la infraestructura gestionada por el connection pool del servidor de aplicaciones ahora bien vamos a probar nuestra API este es el último paso que nos hacía falta entonces voy a lanzar postman esperando que todo funcione apropiadamente está cargando si recordamos las urls que programé al momento que yo me comunique localhost 8080 barra rest barra pets va a pasar lo siguiente me dice que hay un error no encontró entonces vamos a ver cuáles son las urls entonces java controller jacksrs barra rest barra pets y en el caso de demo si está funcionando debería darme barra demo vamos a ver si funciona ah si aquí lo que me falta es el nombre es el nombre de la aplicación entonces cuando se lanzó en firefox este error lo voy a dejar intencionalmente me decía que este es el nombre de la aplicación es un error bien común porque cuando se trabaja con microservicios uno se acostumbra a descartar esta parte entonces le damos sense me dice hello victor como mi demo que ya estaba programado y si voy a barra pets de momento aparece un arreglo vacío pero si vemos el log del servidor de aplicaciones vemos que ya se están lanzando las consultas sql hacia mysql vamos entonces a crear una mascota y todo esto debería funcionar sin inconvenientes cambio el verbo hacia posts voy a escribir un body digo que su tipo de datos es json y recordemos que solo tiene dos propiedades name que en este caso es dogvert el perro de dilbert y type es un perro entonces es dog noten que no coloco el identificador porque lo que quiero determinar es si mi generador de ids automático funciona lo envío a persistir y noten que se regresó el código 201 y en el encabezado viene que lo voy a poder encontrar si invoco a esta url nuevamente en get ahora por find by id lo invoco y me dice que no la encuentra porque le falta el nombre a la aplicación entonces eso es un pequeñito error que habríamos que corregir en el código pero si lo corregimos a mano barra aplicación barra pets barra 1 404 not found pero si hago la consulta total bueno aquí si ya está pet entonces tengo que corregir find by id ahora bien noten que pet ya funciona tiene su id 1 y si intento persistir otro en lugar de dogvert catvert que en este caso es cat nuevamente me da 201 y ya obtengo ambos listados ahora bien que debería pasar de aquí en adelante yo debo de probar también la actualización en este caso por alguna razón no está encontrando el 1 ah si ya lo encontró entonces tenía algo malo en la url entonces si busco 1 es dogvert si busco 2 es catvert en si en lugar de post yo envío a hacer put a barra 1 y podríamos cambiar el 1 a dogvert dilbert best friend que en este caso es un dog debería de actualizarse aparece un ok consulto nuevamente y en este caso se auto generó la modificación a través de put no está utilizando el verbo correcto ahora noten que yo lo tengo que probar a mal lo ideal sería que lo probara utilizando Arquilian o algún framework de ese tipo que va a ser nuestro siguiente video si leo brevemente en el caso de update hace un merge entonces el identificador no estaba bien en los datos por eso fue que no actualizo entonces si en el put yo le agrego id 1 porque es el que le quiero caer y le ponemos dogvert el perro de dilbert entonces yo envío a actualizar el 1 con el identificador correcto actualmente el 1 es dogvert si hago put y nuevamente vuelvo a hacer get hacia el 1 obtengo dogvert el perro de dilbert y si todo está bien y mi API es la correcta podemos hacer un delete mando a borrar el 3 mando a borrar el 2 y si lo mando a borrar y ya se borró ahora me da 404 y si busco el listado total vemos que dice dogvert el perro de dilbert entonces ahora quiero corregir mis datos para que la única entidad sea dogvert dog dogvert comprobación final para cerrar el video del día de hoy si yo regreso entonces a la base de datos y la abrimos en una consulta SQL y hacemos el directo asterisco from pet tenemos id1 dogvert dog y en sequence seguramente hay una nueva secuencia con valor 3 que sería el siguiente ya vas con 50 entonces él lleva su propio conteo ahora vamos entonces a transición de pantalla en este video que es un poco largo aprendimos varias cosas como mediante domain driven design yo creé paquetes para modelo repositorio controlador y porque necesito un entity manager factory posteriormente agregamos el driver de MySQL a mi proyecto agregue el connection pool mediante un descriptor utilizando glassfish-resources xml y lo expuse a mi aplicación a través de la unidad de persistencia en persistence xml con esto yo pude crear un API rest estoy conectándome a un MySQL que está en ejecución en docker pero pudo haber sido cualquier otra forma de instalar MySQL y ya tengo un API entonces no se pierdan el siguiente video en el cual le vamos a agregar testing y pues nos acercamos al final de esa serie no se olviden de compartir y nos vemos en la próxima API no se olviden de compartir no se olviden no se olviden de compartir